Pero bueno, está todo preparado ya para que los chicos puedan disfrutar el Día de los Estudiantes, que seguramente muchos de ellos ya tienen planes, pero también tienen que conocer cuáles son los campings que están habilitados, porque solamente hay uno, ¿eh? Y controlarán mucho también el tema del alcohol. Bueno, atención, va a haber grandes operativos con puestos fijos y móviles para el decomiso y destrucción inmediata de alcohol. Este año cada municipio va a realizar sus eventos para descomprimir las zonas concurridas por los jóvenes como potrerillos. Vamos a escuchar a Mauricio Pinti, subdirector de Diversión Nocturna, que esto le contaba a Noticiero 7. Sí, el control va a ser muy similar al del año pasado, intensivo y exhaustivo, principalmente en los espejos de agua y los espacios verdes y sus alrededores, digamos, o sus medios para llegar. Este año, al igual que el año pasado, tenemos una particularidad que, impulsado desde la provincia, los municipios han tomado la hora de hacer varias actividades y eso nos permite que el público esté diversificado en todo el largo y encho de la provincia y no como había pasado hace seis años, donde se colapsó Potrerillo y fue un desastre, digamos. Cada boliche va a ser una fiesta particular, pero ya están, digamos, brevemente habilitados, va a abrir la totalidad. Y lo que sí, el único camping autorizado para realizar festejo de parte de los propietarios con banda y escenario, va a ser el Camping General San Martín del Carrizal. El resto de los campings van a poder abrir, pero solamente como camping, sin la promoción de ninguna fiesta, digamos, desde el dueño. Bueno, el decomiso ya los municipios han sacado un decreto donde prohíben la comercialización en la calle y o el transporte y manipulación. Esto ya es para general, ya sea mayor o menor de edad. En muchos casos se ve que los mayores de edad le llevan el alcohol a los jóvenes. Por eso se ha prohibido haber decomiso y destrucción inmediata por parte de los efectivos, digamos, eso del Ministerio, como también de los inspectores de comercio del municipio que van a estar a presto y colaborando con este operativo.